Ella es así como la ves Tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez Te desarma solamente con mirarla Ella va como una tempestad Segura de que tiene algo más que las demás Cuando la vi, sí, la quise solo para mí Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarla, hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores de nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores de nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Imposible amor, talladura, manos de culto Replandece y tan distante como el sol Contelación de lunares a esa espalda y a su alrededor Quisiera poder apreciar lo mejor Tu imperfección es perfección, es la cruda definición De la musitruza que inspira en esta composición Pero por más que sea honesta y estable con el corazón Por más que redacte calto te dedique esta canción Aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarla Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores de nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo, no No mandes flores de nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Ay, dime por qué Te voy a ir a visitar Oye Tomé todo el marito que me regaló la música Viva México Y en tu mente se cruza, se vuelve musa Y se enreda como medusa Aprendí un par de poemas de Neruda Convencela, pues ella tiene duda Uy, bebé, no lo creo ¿Qué? No pierdas tiempo, no ¿Qué? No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo, no No me mandes flores de nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Como cierra venerosa Es sexy y poderosa No le importa ni carro ni rosa No, pero si le nace No imagina lo que hace No, no lo creo No, no No pierdas tiempo, no No me mandes flores de nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.